Aquí haciendo un llamado a las autoridades de Puerto Vallarta para ver qué pueden hacer con estas aguas negras que avientan a estas horas de la tarde, apuestan asquerosamente. De estar limpio el río donde de repente se pone negro, hediondo. ¿Qué pueden hacer? Dios mío, es que es una cosa asquerosa. Nada más la gente bañándose ahí, de que nos haga daño, daño un olor horrible. Hagamos un llamado a las autoridades para que hagan algo respecto sobre esto. No puede estar pasando esto aquí en Puerto Vallarta. Nada más. Son las 5 de la tarde, 5 y media, y a esta hora están aventando estas cosas al agua. Estos desechos no sé de dónde vendrán. Amén. Amén.